Música Música Mueve la mueve pero pierde el control Tu cuerpo me pide calor No seas más So take it easy baby Y acelérate Y acelérate Y acelérate No te paren Y acelérate Y acelérate Y acelérate No te paren Y acelérate Y acelérate Y acelérate Y acelérate Y acelérate Y acelérate Mueve se boom 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 Dándole duro al throw Llegamos los jugados Para robarnos el show Con el paca tapaca Paca tapaca Paca tapaca Tata tata ¡Gracias! 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 Gracias.